Bueno, vamos a charlar un ratito con Florencio Randazzo, vía Zoom, candidato a diputado por Vamos con Vos. Florencio Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena, te saludamos aquí desde el Ecomultimedios de Tandil. Buen día, Claudio. Buen día, Rodolfo. Gracias por llamarme. Buen día. Al contrario. Bueno, gracias por prestarse a esta nota aquí con Tandil. Y bueno, obviamente, como a todos los candidatos, le estamos preguntando sobre las principales propuestas para estas Paso del Domingo. Bueno, me parece fantástico la pregunta porque creo que es lo que ha estado ausente en esta campaña electoral. A propósito, creo que a las dos facciones que han gobernado en los últimos años no le interesa discutir propuestas. Algunos porque en realidad, digamos, cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar, no llevaron adelante ninguna de las cuestiones que hoy, digamos, se discute en la Argentina. Y a quienes están gobernando, yo me pregunto por qué no lo hacen. Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos propuestas que nos parecen sumamente interesantes. Primera, una asociada a la educación. Nosotros creemos que la educación debe declararse servicio esencial. Eso implica que todos los reclamos se hagan con los pibes en las aulas. Creo que la cantidad sistemática de paros a que viene asistiendo la escuela pública han realmente deteriorado las posibilidades de enseñanza en esos establecimientos. Y ha habido un desplazamiento de los pibes con mayores posibilidades económicas a las escuelas privadas, a las escuelas parroquiales. Dejando en un lugar de largada diferente a los pibes de sectores sociales humildes en relación a quienes tienen más posibilidades económicas. La escuela pública, siempre en la Argentina, fue aquella que nos ponía en igualdad de oportunidades. Y eso tenía que ver con el ascenso social. Discutir los contenidos de la educación nos parece central. Se está enseñando con los contenidos del siglo pasado. La Argentina necesita actualizar sus contenidos. Contenidos que estén vinculados al mundo productivo de la región. Que estén asociados a las nuevas demandas hoy que hay en materia de informática, de tecnología, de desarrollo de software. Creo que eso es una gran discusión. Segunda propuesta. Tema, nueva ley laboral. La Argentina necesita una nueva ley laboral. ¿Para qué? Para incluir a ese 51% que está en la informalidad. ¿Qué implica estar en la informalidad? Implica no saber si en la autoridad tenés trabajo. Implica no tener una obra social, no tener aportes previsionales, no tener vacaciones. Entonces, esa nueva ley laboral debería contemplar distintas modalidades de trabajo. No es lo mismo una PYME, que una multinacional, que una empresa agropecuaria, que una empresa que desarrolla conocimiento, donde ya los límites de contratación no son geográficos. Y acá hay un gran capítulo para los jóvenes, que son aquellos que mayores posibilidades tienen. El mundo va a demandar en los próximos tres años 125 millones de programadores, de los cuales Argentina puede aportar 2 millones y medio. En cuatro meses se forma un programador y cobra entre 500 y 700 dólares. Hoy no hay un marco jurídico que los contemple. De hecho, hay muchos que trabajan afuera, brindan servicio a otros países, cobran en dólares, entre 500 y 700 dólares, y cuando ingrese ese dinero argentino se lo transforman en el dólar oficial y le cobran impuestos. Lo que termina siendo el 50% de lo que cobra. Cuando en realidad el gobierno debería ser un facilitador de eso. La nueva ley laboral debe reemplazar las indemnizaciones, por un seguro de desempleo donde aporte el empleador, el empleado y el ANSES. Y hay que terminar con la industria del juicio. Hay que terminar con la industria del juicio. Si no, la Argentina no va a generar trabajo. Tercer tema, política de promoción de exportaciones. La Argentina tiene que mejorar su ganancia comercial. Y no debe hacerlo como lo hace este gobierno, limitando las exportaciones de un bien tan preciado en el mundo como es la carne argentina. Porque lo que han hecho con esta decisión, miren, han perjudicado al sector, a la Argentina primero por la falta de ingresos de dólares, al sector exportador de carne, que le genera una gran incertidumbre en relación al futuro. Han perjudicado a los trabajadores de la industria frigorífica, y han perjudicado a los argentinos, porque el precio de la carne no bajó, sino subió. Entonces, la política de exportación debe ser la siguiente. Aquellos que han exportado materia prima, que cuando exportan por encima del promedio de los dos últimos años, el 50% de retenciones, sea de lo que sea, ¿está claro? Por encima de lo exportado de los últimos dos años, 50% menos de retenciones. Si lo que se exporta tiene valor agregado, sea de origen industrial o de origen agropecuario, por encima de lo exportado de los últimos años, no paga retenciones. No paga retenciones definitivamente. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita tener un sendero de crecimiento y de certidumbre en relación al futuro. Y en la Argentina no va a salir de la pobreza si no crece y no genera trabajo. Y el sector agropecuario ahí tiene un rol fundamental, porque es competitivo, porque tiene alta productividad, porque tiene escala y tiene tecnología. Cuarta propuesta, salir de los planes. La Argentina necesita salir de los planes. Los planes surgieron como una solución puntual, la crisis principal que fue el minuto. Pasaron 20 años, aumentaron los planes con el gobierno de Cristina, con el gobierno de Macri, con el gobierno de Fernández, y aumentó la pobreza. ¿Cómo se salen los planes? Primero tiene que haber una decisión política. Estamos de acuerdo que tenemos que salir. Entonces agarramos la base de datos de quienes perciben planes, y ahí vamos a encontrar que tenemos gente con profesiones, con estudios terciarios, con oficios. Aquel que estructuralmente no tiene ninguna formación, le aumentamos el plan. Pero ojo, o estudia o se forma en un oficio, por un tiempo determinado. Y el Estado tiene que ejercer un control estricto. El que no cumple se le saca el plan. Al resto, cuando hay coincidencia, de la demanda que tienen hoy 600.000 pymes tiene la Argentina, con el perfil de empleado de quien recibe un plan, automáticamente ese empleado pasa a formar parte de la nómina de la pyme con el plan. El resto del salario se lo compensa el empleador, le sacamos las contribuciones patronales por dos años, y vamos a tener más producción, más trabajo, y mayor dignidad. Y vamos a empezar a resumir otro gran tema, que está vinculado a la clase pasiva. Que en realidad las jubilaciones cada día son peores. ¿Por qué? Porque cada día hay menos empleados formales, o activos, y más pasivos. Entonces esa relación se cambia. ¿Cómo? Llevando la formalización al trabajador. Florencio, permítame recordarle a la audiencia de Tandil, estamos hablando con Florencio Randazzo, candidato de Vamos con Voz. Muchas propuestas, algunas de las cuales evidentemente, bueno, marcan un cambio bastante importante con lo que se está viviendo hoy en día. ¿Qué garantiza que estas propuestas que usted plantea se puedan llevar adelante, por un lado, y qué garantiza que, bueno, no ocurra lo que ha pasado con otros que en su momento enfrentaron, de alguna manera, al kirchnerismo, y que hoy están aliados incluso al propio presidente? Mire, yo no soy ni Aymasa, ni Alberto Fernández, ni todos estos anti-banking que en realidad dan vergüenza ajena. Dan vergüenza ajena. Yo tengo una conducta. He sido siempre un hombre que honra la palabra. Soy de una ciudad parecida a la de ustedes, Chivilcoy, y siempre he creído que la palabra vale más que un contrato. Y que si hay algún bien preciado que tiene un dirigente político, es la palabra. Y ni hablemos de quien gobierna. Creo que lo más valioso que tiene una persona, digamos, es el prestigio. Y eso se construye con conducta. Yo, en el 2009, cuando todos fueron testimoniales, yo era ministro del Interior, la que goberna. Y tuve una discusión con Kirchner. Le dije, mirá, me parece que es una estafa la gente. Y no fui. 2015, dije públicamente, me cansé de decir que no iba a ser candidato gobernador. Cuando me ofrecieron ser candidato gobernador, nunca nadie lo entendió. Dije que no, pero no... ¿No se arrepintió Florencio de eso o no? No, no, jamás me iba a arrepentir de haber honrado la palabra. Me hubiera arrepentido si hubiera hecho lo contrario a lo que dije. Entonces, y en el 2017, cuando se me ofreció ser primer diputado nacional, le dije que no a Cristina, porque no estoy de acuerdo en la visión que tiene de lo que hay que hacer en el país. Me daría vergüenza decir todo esto y mañana terminar formando parte de alguno de estos dos espacios. No tengo nada que ver. Florencio, ¿y qué cambió, digamos? ¿Qué cambió, digamos, en su vida, en su perspectiva, en su visión de la política? Bueno, de haber acompañado la gestión con estas diferencias que usted plantea, digo, la gestión de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández. ¿Qué cambió para decir ahora, no, estoy exactamente del otro lado, habiendo estado? No es ahora. Pasaron muchos años. Yo dejé en el 2015, ya con diferencias ahí, no solamente eran diferencias vinculadas a, en aquel momento, a la cancelación de lo que era una paso interesante para que el conjunto de la ciudadanía eligiera quién era el candidato de ese espacio político, si era yo o era Scioli. Cambió que yo ya tenía muchas diferencias con respecto a lo que había que hacer en materia económica, a la inflación, al sector agropecuario. Pero bueno, yo era ministro del Interior y Transporte y puedo, digamos, dar cuentas de cómo he llevado adelante esa responsabilidad. Todo lo que a mí me tocó, digamos, bajo mi responsabilidad, lo he transformado todo. Seguramente muchos tandilenses han hecho el documento sin inconveniente cuando hacer un documento en la Argentina era un vía cruz. Muchos tandilenses han podido hacer el pasaporte sin tener que ir en la lista acomodado o hablar con un comisario. Sí, muchos tenemos su autógrafo en el bolsillo. Muchos, en realidad, digamos, han podido usar la tarjeta SUBE, que fueron todas herramientas muy interesantes, porque aparte, el uso de tecnología en la gestión pública sirve para combatir uno de los grandes desafíos que tiene la política, que es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Entonces, el tema del proceso de puesta en marcha nuevamente del sistema ferroviario argentino me tocó asumir a mí después de la crisis de ONCE. Bueno, renové toda el área metropolitana. Empezamos a tener trenes de larga distancia como fue Mar del Plata y Rosario. Empezamos en un proceso de recuperación de los trenes de carga, digamos, incorporando bienes de capital como locomotoras y vagones, pero también obras de vía. En fin, pero yo hace rato, digamos, que empecé a tener una visión absolutamente diferente de lo que había que hacer. Y eso fue lo que me fue distanciando. Y yo creo que hoy la grieta, creo que la grieta nos hace un enorme daño. Un enorme daño. Porque en realidad la grieta es un negocio de estas dos facciones políticas, del macrismo y del kirchnerismo. Y nos están condenando al fracaso. Vayamos a votar y digamosles basta el próximo domingo. Hay una posibilidad de construir un país diferente. Les aseguro que hay una posibilidad enorme de construir un país diferente. Pero la sociedad está dispuesta justamente a una gran avenida del medio o a una bicicenda del medio. No, yo creo que la sociedad creo que, yo siento que a mí me cree, pero está atrapada, está atrapada digamos, en esta situación que no le deja pensar que puede haber otro camino más que una avenida del medio. en otro camino, otro camino con gente decente, con gente que hemos logrado transformaciones serias, que hemos cumplido con la palabra, que tenemos propuesta clara. Yo soy un hacedor, soy un transformador, a mí no me detiene nada de todo esto que yo le digo a usted políticamente, me han aconsejado que no diga nada de esto. Porque es enfrentarse con el sector sindical docente, enfrentarse con los gremios, con la reforma laboral, enfrentarse con quienes reciben planes, a mí no me importa. Eso sabe que lo único que me importa es que la Argentina empiece a ser un país mucho más normal, que sea un país que pueda crecer, que sea un país, mire, un gran capítulo de que ha resuelto el mundo y no lo ha resuelto la Argentina por falta de dirigentes políticos con cabeza, con grandeza, con decisión, es la inflación. La inflación nos está destruyendo. ¿Por qué? ¿Cómo se resuelve la inflación? ¿Cómo la ha resuelto el mundo? Si la Argentina decidió vivir en una economía de mercado, hay que respetar las reyes del mercado, como lo ha hecho el resto del mundo. La idea de que somos distintos nos está condenando a la pobreza. A mí me indigna porque nos están condenando a nosotros y a nuestros hijos y yo estoy seguro, les aseguro a todos ustedes que es posible, que es posible hacer un país diferente. Es absolutamente posible. Ahora, tenemos que tener un Estado que define prioridades. Un Estado, digamos, que se haga cargo de qué? De la educación, la salud, la justicia y la seguridad. Vivimos en niveles de seguridad que, digamos, son realmente alarmantes. Nos han hecho creer que la inseguridad es un fenómeno natural, señores. Yo vivo en un barrio, yo vivo en un barrio, hoy vivo en La Plata, hace unos años porque me casé con una platense y la verdad es que vivimos con miedo de no saber cuándo entramos del auto, si pusimos o no el test, si pusimos o no la alarma. ¿Cómo puede ser que nos vayamos acostumbrando a todo eso? ¿Cómo nos acostumbremos a que no haya trabajo? Nos acostumbramos a que no sabemos cuánto vale una cosa hoy, cuánto vale mañana. Podemos ser un país normal. Ahora, Florencio, estamos hablando con Florencio Randazzo, la última por lo menos de mi parte, se ha sumado a su campaña de manera muy intensa en la provincia de Buenos Aires el tandilense Alejandro Topo Rodríguez. Cuando usted sea diputado va a trabajar con él en el interbloque que preside, ¿cuál es su proyecto en este sentido? Nuestro proyecto es aunar el esfuerzo de todos aquellos que crean nuestra propuesta, que crean que es viable un país diferente, que es viable una agenda diferente, que contemple los problemas que nos preocupan a todos los bonaerenses, digamos, vinculados a la inseguridad, vinculados al trabajo, vinculados a la educación, vinculados a un proceso de puesta en marcha de una Argentina que exporta, y ahí bienvenidos todos, el topo y todos aquellos que en realidad comparten esta visión de lo que hay que hacer en la Argentina, pero para esto tenemos que salir de la grieta, para esto tenemos que salir de la grieta, si no, no vamos a salir adelante. En Tandil tenemos una lista local con el doctor De Martino, es decir, creemos que expresamos otra cosa, pero es importante que el domingo cuando vayamos a votar votemos con confianza, con la confianza de saber que estamos haciendo lo mejor para nuestra familia, para nuestros hijos, y yo se les aseguro que yo voy a cumplir con la palabra, como lo hice siempre, antes de violar el cumplimiento de la palabra me voy a mi casa para que tengan claro. Y estoy seguro que podemos... Sí, disculpe. Destaca justamente el cumplimiento de la palabra y paralelamente lo veíamos el fin de semana haciendo de DJ que le dedicaba al gobierno el tema miénteme como que el gobierno lo está mintiendo mucho y paralelamente esa misma noche un expresidente calificó al presidente de un mentiroso serial. ¿Cuáles son las principales mentiras o mentiras más grandes que usted le encuentra al gobierno? Por un lado creo que cuando usted dice mentiroso serial lo dice Macri yo creo que Macri perdió toda credibilidad tuvo una gran oportunidad digamos y acentuó la grieta sin entender que eso era conveniente para él desde el punto de vista de la electoral pero era muy dañino para todos los argentinos lo dejó con más pobreza con más planes con más inflación y más endeudamiento este presidente no cumple con nada absolutamente con nada creo que el hecho más vergonzoso por eso me cuesta creer que vayan muchos argentinos a votar y le den un voto de confianza porque sería un voto a la violación permanente de la palabra a tomarnos de estúpidos fíjense lo que ha pasado con la pandemia en plebiscite cerramos los negocios la gente perdía el trabajo nuestros hijos no iban a la escuela fallecía alguien conocido y no podíamos ni siquiera ir a despedirnos el presidente celebraba el cumpleaños de su pareja en vivo prometió que iba a mejorar los beneficios a los jubilados hicieron una ley que los jubilados perdieron en el año 2020 100.000 millones de pesos que fue mucho más dañina ya que la de Macri y si faltaba poco dijo que le iba a pagar con los intereses de las LELIC y le quiero contar a todos los que nos están escuchando que cada 100 pesos que cobra un jubilado le pagan 50 pesos a un banco está claro porque cada 100 que le pagan a un jubilado 50% a los bancos por intereses que en realidad digamos de plata que han tomado los bancos digamos del Estado Nacional me parece que y así le pon digamos ninguna de las decisiones decir que van a promocionar la política exportadora y nuevamente se ponen a un sector dinámico de la economía en contra como es el sector agropecuario no se entiende realmente creo que podría durar todo el día el programa para recordar la cantidad de inconsistencia el vacunatorio VIP digamos increíble digamos no se entiende la verdad no se entiende Florencio ya vamos cerrando su mamá ha tomado un protagonismo impresionante en esta campaña suya ¿le está cobrando regalías? no 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 me cobro mi mamá es una madre digamos que crió seis hijos y la verdad que en el spot un poco lo que dice es terminemos con estas dos facciones que se tiran la pelota uno a otro y nos están condenando al fracaso y a la pobreza tengamos la mirada puesta en otro lugar y muchas veces es necesario este tipo de spots disruptivos para poder terciar frente a la invisibilización que en general diríamos nos dan muchas veces los medios de comunicación estos dos espacios políticos que intentan que no haya una alternativa está claro el negocio es que no haya una alternativa entonces sembrar duda con respecto a que yo voy a tener el mismo comportamiento que tuvieron los masas los Alberto Fernández nada más alejado de mí porque yo sé decir no existe el amor sino las pruebas de amor y yo he dado testimonio de cuál ha sido mi conducta durante muchos años y el día que me fui en el 2015 le digo esto que es importante ¿sabe qué? me fui al sector privado a lo que trabajé siempre ejerciendo mi profesión llevando adelante un gimnasio que tengo más de hace 25 años llevando adelante una casa de fiesta imagínese cómo me fue con estos dos temas en la pandemia y siendo director de una compañía tecnológica donde tenemos 700 empleados para entender que yo sé lo que le pasa al que está del otro lado muchas veces quienes en realidad nos gobiernan están alejados de la realidad están absolutamente alejados de la realidad de lo que le pasa al hombre común de aquel que no llega a fin de mes de aquel pequeño empresario emprendedor que le llegan la luz el gas los impuestos municipales las tasas municipales los impuestos provinciales los impuestos nacionales porque la presión fiscal también termina ahogando el sector privado entonces tenemos que ir a una Argentina que empiece a tener una mirada diferente a lo que hay que hacer porque si no cada día que pasa vamos a estar peor y la única posibilidad que tenemos para salir de esto es ir el domingo a votar y votar a conciencia y con total confianza y alegría sabiendo que la Argentina puede estar mucho mejor florencio randazo precandidato a diputado vamos con vos muchas gracias por hablar con la radio con el canal del eco ha sido usted muy amable muchísimas gracias a usted muy amable ahí estaba gracias Florencio Randazo en diálogo aquí con el eco multimedios con la radio con el canal del eco en la ciudad de Tandil bueno